Bueno, vamos a platicar con el ingeniero Juan Carlos Zárraga, él es analista político y estábamos tratando el tema precisamente del cambio de denominación del Distrito Federal. ¿Va a ser gobernador? ¿Va a ser jefe de gobierno? ¿Cuáles son las posibilidades que se tiene de que realmente esto se concrete y se lleve a cabo? Carlos, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. A mí me da muchísimo gusto ya a tiempo que no platicábamos y qué bueno que serán esos temas para que nos aclares tú que tienes un conocimiento amplio de lo que está sucediendo en el Distrito Federal. ¿Cómo ves esta propuesta para que el Distrito Federal deje de ser Distrito Federal, no? Que ahora sea nada más Ciudad de México, capital de los Estados Unidos mexicanos. En este tema, yo creo que muchos ciudadanos van a coincidir en que es urgente y necesario que el Distrito Federal cambie su organización política y administrativa. ¿Por qué lo decimos? Porque hay muchos problemas de la ciudad que han rebasado al actual jefe de gobierno, a los actuales jefes delegacionales, y los que han pagado los platos rotos de estos problemas, como siempre y desafortunadamente, son los ciudadanos. La iniciativa que presentaron en diciembre del 2013 el secretario de la Comisión del Distrito Federal, el diputado Fernando Rodríguez Doval, plantea no sólo cambiar el nombre, por ejemplo, de Distrito Federal a Ciudad de México, de jefe de gobierno a gobernador de la ciudad, o de jefe delegacional alcalde, sino plantea realmente una reingeniería, permíteme nombrarlo así, política a la organización que tiene el Distrito Federal. ¿Esto para qué? Para que realmente existan contrapesos políticos que permitan que los ciudadanos puedan ser escuchados y tomados en cuenta en muchas decisiones que los afectan. Y te doy dos ejemplos muy claros. Hace unos días, hace semanas, el tema fue la reestructuración del programa Hoy no Circula. Y en ese programa hay muchas personas perjudicadas. Y el gobierno de Mancera no ha presentado al día de hoy un estudio técnico serio que sustente esta ocurrencia. Y los ciudadanos en este caso no fueron escuchados. Y te doy un ejemplo más grave aún. En el Distrito Federal anda la idea de crear unas normas para el desarrollo inmobiliario en la capital del país, las cuales no toman en cuenta la opinión de los vecinos. Y todos los vecinos coincidirán en que en varias delegaciones ya hay muchas construcciones irregulares que dañan sus predios y que nadie paga por esos daños. Y no hay autoridad que los defiendan. Además, te voy a decir, Carlos Zárraga, hemos visto cómo han proliferado en zonas densamente pobladas edificios gigantescos, ¿no? Por ejemplo, Ciudad de Slim, vemos que está repleta de edificios edificios que tienen capacidad para 5.000, 10.000 personas y no tienen espacios para estacionamientos y es un caos toda esta parte de Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca. Sin lugar a dudas, el gobierno del Distrito Federal no ha tomado la tarea de ver y de vigilar por los ciudadanos, ¿no? Pero en este caso del gobierno de la Ciudad de México donde se plantea que ya no sea un jefe de gobierno sino un gobernador, ¿qué facultades tendría y cuál sería la intención de cambiar este sistema? Que a final de cuentas, yo no entiendo si como capital de la República tiene más facultades el Distrito Federal que como un Estado libre y soberano. El espíritu de la iniciativa y de todos los intentos de la reforma política para el Distrito Federal han sido empoderar al ciudadano. Y te doy el ejemplo clarísimo. Bueno, ¿qué pasaría si los hoy jefes delegacionales se transforman en alcaldes y estos alcaldes cuentan con un consejo de la alcaldía que estaría formado por una representación proporcional de acuerdo a la votación? Bueno, lo primero que ocurriría es que existiría un contrapeso político. Además, el alcalde tendría una responsabilidad directa por ejemplo en temas como el uso de suelo que no la tienen. Y de este tema, obviamente el ciudadano tendría la facultad de poder exigirle al alcalde en turno bueno, que pare las construcciones irregulares y que defienda su patrimonio. El día de hoy eso no ocurre. Y tengo un ejemplo más macro. La Ciudad de México tiene problemas de sustentabilidad muy fuertes. El tema del agua es un tema importante y es un tema que se tiene que tratar en mesas metropolitanas. Esta iniciativa de ley lo que plantea es que, bueno, el jefe de gobierno que sería transformado en un gobernador de la Ciudad de México tendría la obligación de ponerse de acuerdo con los gobernadores de las entidades colindantes los presidentes municipales para crear entidades de gestión metropolitana. Es decir, atacar los problemas como el agua como pueden ser las vialidades como pueden ser los reglamentos de tránsito de una manera y con una visión metropolitana para que esto sea más manejable y en un beneficio mejor para el ciudadano. El ejemplo clásico. Hay un reglamento en el Estado de México hay un reglamento en el Distrito Federal y en algunos aspectos son similares pero en otros son diferentes. El tema del agua bueno, el abasto del agua en la ciudad ya no da para más. Hay que hacer algo para garantizar el abasto en la ciudad y es un tema metropolitano porque ¿de dónde van a traer el agua? La pueden traer de Pachuca la pueden traer del Cuchamala pero ahí hay otros gobiernos involucrados. Esta transformación política en el Distrito Federal ya es urgente. Al final de cuentas Carlos Zárraga el hecho de que se pretenda hacer este cambio no es más bien por situación de dineros no que por la parte de los ciudadanos porque yo veo que les preocupa muchísimo más el poder recibir los apoyos federales como Estado de la República o como un Estado más de la República Mexicana que lo que a final de cuentas salga de beneficio para los ciudadanos ¿no? Te voy a dar el dato el dato puntual el actual jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera recibió del presupuesto federal 3 mil millones de pesos con pretexto de que era un fondo de capitalidad el discurso del gobierno de Mancera y de los perredistas es que bueno que como somos la capital del país hay gastos extra para la capital del país que no les alcanza con el presupuesto entonces recibieron 3 mil millones de pesos de presupuesto federal y te voy a decir en qué lo gastaron para que tú me digas si nuestros radioescuchas valoren si realmente en lo que lo gastó el gobierno de Mancera corresponde a problemas de la ciudad que van derivados de una capitalidad por ejemplo pusieron instalación y puesta en marcha y operación un proyecto de alarmas vecinales a ese proyecto le asignaron 429 millones de pesos ni más ni menos que imagínate qué cantidades con Carlos Zárraga vamos a ir a un corte yo te pediría si me aguantas el corte y seguimos platicando sobre este tema para que nos puntualices cómo se van distribuyendo esos dineros ¿te parece? estamos en agua vamos a un corte y regresamos regresamos son las 5 de la tarde con 15 minutos y estamos platicando con el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento él es ex diputado de la asamblea legislativa del sitio federal analista político en la actualidad y estamos comentando sobre la iniciativa que se presentó en la cámara de diputados federal donde se plantea el cambio de estatus del distrito federal que desaparecería el distrito federal convirtiéndose en ciudad de México capital de los estados unidos mexicanos y obviamente el hacer un cambio de este tipo de régimen político implicaría tener una constitución para la ciudad de México por un lado cambiar inclusive la asamblea legislativa del distrito federal por una asamblea legislativa de la ciudad de México y por otro lado cambiar el concepto por ejemplo de jefe de gobierno al de un gobernador de la ciudad de México desaparecerían las jefaturas delegacionales convirtiéndose en unas especies de municipios donde tendría que haber inclusive cabildos ¿cómo percibes cómo ves todos estos cambios a la luz de los dineros Juan Carlos? Bueno nosotros recordaremos que hace algunos meses estuvimos aquí en el distrito federal un caos por todas las movilizaciones de la gente y ahí lo que percibimos es que muchos capitalinos perdieron sus vuelos porque al jefe de gobierno le tembló la mano para meter orden en la capital del país y como pretexto el jefe de gobierno bueno pues fue y estiró la mano la mano izquierda para pedir dinero para una cosa que se llama fondo de capitalidad es decir ¿cuánto le cuesta supuestamente al gobierno de Mancera el que la capital la ciudad de México sea la capital del país? y hablábamos de cifras decíamos que para la instalación puesta en marcha operación y mantenimiento del proyecto de armas asocienales de ese fondo de capitalidad se van a gastar 429 millones de pesos pero entonces eso no es precisamente para el fondo de capitalidad pues claro que no el otro dato te doy para la operación de las cámaras 350 millones de pesos pero esto yo me preguntaría ¿en qué beneficia a toda la ciudad? porque veo que son recursos que se están destinando a cosas específicas pero de la ciudad que no contribuyen por ejemplo a la dinámica de una capital de la república así es sino es una una ciudad no sé me imaginaría este la ciudad bondojito ¿no? el fondo de capitalidad es un fondo que debería ser usado plenamente en amortiguar los gastos que a la ciudad de México le cuesta ser la capital del país y no ser el complemento del presupuesto del gobierno de la ciudad yo te puedo decir que hay temas metropolitanos muy importantes como el agua un tema muy propio de la ciudad como el drenaje en el cual la inversión de los gobiernos perreristas ha sido mínima y yo te aseguro que por ejemplo los ciudadanos de Iztapalapa agradecerían mucho el que de una vez por todas se invirtiera dinero para que llegara agua a sus hogares volviendo al tema de la reforma estos problemas lo que hacen evidente es que este gobierno perrerista necesita contrapesos y la reforma política lo que busca es que existan esos contrapesos y sobre todo que esos contrapesos sean ciudadanos al transformarse los jefes delegacionales en alcaldes tendrían que elegirse en proporción directa un consejo de la alcaldía y ese consejo de la alcaldía sería el contrapeso para lo que hoy son los jefes delegacionales ahora por ejemplo en esta propuesta que se está haciendo a la Cámara de Diputados Federal o la iniciativa que ya se presentó quitaría por ejemplo la facultad del presidente de la república de nombrar en la Ciudad de México al procurador que es uno de los casos que presenta el presidente de la república aquí sería facultad directa de la asamblea legislativa del distrito federal con esto ya le dan pues libertad a la Ciudad de México dicen algunos que le reconocerían su mayoría de edad pero los recursos a final de cuentas la aportación de recursos seguiría siendo del poder federal ¿no? hay varios recursos que tendría que ver cómo se van a usar te voy a otro ejemplo la educación en la capital del país se paga con presupuesto federal ¿y ahí qué pasaría? exactamente al transformarse el distrito federal en la Ciudad de México evidentemente tendría que haber una reestructuración de muchos presupuestos federales que hoy le llegan a la Ciudad de México y eso tendría que visualizarse desde una óptica de que ahora bueno el distrito federal alcanzaría como dicen algunos analistas la mayoría de edad y tendría su propia constitución que específicamente hablando no se llamaría constitución del distrito federal la propuesta de la iniciativa de ley marca que sería el estatuto constitucional de la Ciudad de México ese es el nombre que le darían y lo que tú comentabas bueno el actual procurador sería nombrado a propuesta del gobernador de la Ciudad de México y con el voto de la Asamblea de la Ciudad de México Asamblea Legislativa de la Ciudad de México esto ya crearía un contrapeso porque muchos de los nombramientos que hoy se dan en la Ciudad de México bueno pues no existen con un paso natural por la Asamblea Legislativa y esta Asamblea pues está mayoriteada por el gobierno de Mancera y hemos visto una baja productividad y te doy un dato importante también referente a la Asamblea por primera vez de aprobarse esta iniciativa de ley bueno existiría la rotación en la presidencia de gobierno de la Asamblea Legislativa que no sucede en la actualidad que no sucede en la actualidad y lo que vemos es al día de hoy una Asamblea Legislativa con una presidencia de gobierno de revista de mucha parra visión que no ha sacado ni producido leyes que la ciudad necesita y que vemos inclusive los del hoy no circula ¿no? no y tenemos el caso de la ocurrencia que cada vez va creciendo más exactamente tenemos la ocurrencia del hoy no circula tenemos también temas de uso de suelo muy importantes que la ciudad necesita una reglamentación ambiental fuerte que vaya de la mano del desarrollo urbano sustentable y que hoy no existe y que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda bueno pues al licenciado Neumann que sabemos todos que es un desarrollador claro oye Juan Carlos ¿qué pasaría con el asiento de los poderes? por ejemplo hoy por hoy el Distrito Federal tiene el asiento de los tres poderes de la Federación que es el Ejecutivo Legislativo y el Judicial ¿qué pasaría en este caso si quedara como la Ciudad de México capital de los Estados Unidos Unidos Mexicanos ¿qué sucedería con los asientos de los poderes? ¿quedarían iguales? ¿habría que construir o hacer una nueva ciudad del poder federal o llevarse el Distrito Federal a otro lado? ¿qué es lo que sucedería ahí? no ahí lo que ocurriría es que la Ciudad de México seguiría conservando su carácter de capital con la residencia de los tres poderes pero por esta particularidad no sería todavía considerada como un Estado de la República O sea todavía no se le consideraría Estado de la República ¿sería qué? ¿quedaría en el limbo? No, quedaría con el nombre de Ciudad de México Sede de los Poderes común ahora gobernador de la ciudad con alcaldes de la ciudad pero por tener la sede de los poderes aquí no le darían el carácter de Estado y es por eso que al actual Estatuto de Gobierno no le podrían nombrar Constitución de la Ciudad de México sino Estatuto Constitucional de la Ciudad de México digamos todas las adecuaciones que habría que hacer para que esta iniciativa de ley bueno le diera una reingeniería política y administrativa a la ciudad buscando siempre el beneficio de los ciudadanos que hoy insisto son los menos escuchados y los menos tomados en cuenta en muchos temas como los que hemos comentado hoy nos circula el uso de suelo el agua y muchos más oye entonces seguiría siendo que un medio parche lo que le pondrían porque a final de cuentas no están logrando el objetivo de considerarlo un estado más de la unión de los Estados Unidos mexicanos y si sería que una una ciudad capital pero que sería una combinación de que porque ni sería estaría ser un híbrido entre lo que actualmente es el Distrito Federal y los Estados de la República y todo esto está obedeciendo a que tiene que ser un proceso gradual te doy un ejemplo los municipios pueden cobrar por ejemplo el predial todavía tendría que haber un proceso de descentralización para que las hoy delegaciones políticas bueno puedan cobrar ciertos impuestos o sea con este cambio inclusive el gobierno del Distrito Federal o el gobierno de la Ciudad de México tendría que cederle a los municipios el cobro de los prediales la iniciativa plantea crear alcaldías más que municipios ok ¿por qué me plantea así? precisamente porque el tiempo vamos a suponer que esta iniciativa de ley se aprobara en este periodo de sesiones que viene de la Cámara de Diputados Federal bueno la implementación ya me daría para que la siguiente administración pudiera ser electa bajo este esquema porque recordemos que tenemos elecciones intermedias el año que viene y ahí se eligen jefes delegacionales miren nada más toda la complicación en la que se están metiendo sí es una complicación y aquí lo que ha faltado es voluntad política de muchos actores para realmente entrarle a darle esta reingeniería política y administrativa que urge en el Distrito Federal la Ciudad de México necesita tener contrapesos los ciudadanos necesitan ser escuchados yo veía una manifestación que se hizo por ejemplo en Indavista donde hay ciudadanos que con justa razón dicen oiga yo no quiero que por aquí pase una línea del Metrobús y sus argumentos son nadie me ha enseñado el estudio de origen destino de la línea del Metrobús nadie me ha enseñado los estudios de impacto ambiental ni mucho menos los daños que van a sufrir mi propiedad simplemente el gobierno dice va a pasar por aquí y se acabó no hay contrapesos urge que existan contrapesos en esta capital del país pues por lo menos para lograr que quienes vivimos en la Ciudad de México tengamos por un lado certezas jurídicas por lo menos ¿no? claro claro imagínate que con las construcciones irregulares dañen tu predio y no tengas manera de cómo obligar pagar el daño que te hicieron y el caso ya ocurrió el caso ocurrió en Gustavo Madero en la calle de la Pizla Azul y hay una construcción irregular dañó irremediablemente dos casas aledañas son inhabitables protección civil ya lo declaró la delegada se comprometió a demoler el predio y al día de hoy el predio sigue parado ¿y quién les paga los daños a los ciudadanos? nadie pues nadie ni quien nos haga caso bueno ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento te agradezco muchísimo el que nos hagas todos estos comentarios y te vamos a tener ya todos los lunes ¿no? nos vas a acompañar para hacer el comentario político será un placer y como siempre un gusto saludarte a ti y a tu auditorio muchísimas gracias es el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento analista político ex diputado en la asamblea legislativa del distrito federal les agradezco soy Eduardo Ramos Huster vamos a un corte y regresamos vamos a un corte vamos a un corte